hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de youtube fabián giraldo recuerden suscribirse a mi canal le dan en la campanita para que cada que yo soy un vídeo le llega a esa notificación sea usted primero en verlo comentarlo y compartirlo y estar actualizado de la mejor información deportiva información del deportivo cáliz elección colombia masculina y femenina jugadores colombianos en el exterior liga colombiana y liga profesional de baloncesto entonces qué esperan para ir a suscribirse ya a mi canal de youtube también agradecer a todas las personas que me venden de todas partes del mundo yo los bendiga a todos ustedes por apoyar este proyecto de fabián giraldo sport y ya entrando en materia hoy el deportivo cali se jugaba un amistoso ante el club deportivo el nacional de ecuador y antes de dar mi opinión acerca de este juego que tengo que ser sincero como siempre lo hago en todos mis vídeos soy sincero y les digo la realidad a ustedes hinchas del deportivo cal creo que tenemos que ser realistas no hoy es que el equipo apenas está en pretemporada está jugando amistosos esos partidos le sirven al profesor pinto para comenzar a analizar lo que será su equipo titular en la liga colombiana le sirve para mirar qué jugadores están en buenas condiciones en óptimas condiciones y que debe trabajar es en los entrenamientos eso le sirve a pinto entonces no hay que darle palo al entrenador hay que dejarlo que trabaje porque esta semana leía muchos comentarios de hinchas aquí en mi canal que decían pinto no sirve no sirve para el deportivo cali pinto está haciendo las cosas mal ojo hay que darle ese compás de espera porque eso apenas comienza esto apenas es un comienzo y más teniendo en cuenta de que este equipo pues primero salieron varios jugadores y segundo jugadores que llegaron y se tienen que ir acoplando al sistema táctico de lo que quiere el profesor y lo que necesita el equipo entonces creo que tranquilos hinchas esto apenas comienza pero obviamente y si hay que comenzar a mirar en qué falla y qué problemas tuvo hoy el cali ante el equipo de nacional de ecuador voy a comenzar por la nómina que planteó el profesor pinto para este juego en el arco estuvo kevin dawson lateral derecho aldair gutiérrez jugó con tres centrales josé caldera y kevin riascos y germán mera lateral izquierdo juan josé tello dos volantes de primera línea rafael bustamante y fábri castro dos volantes ofensivos por la parte izquierda daniel mantilla por el lado derecho kevin velasco y como único delantero ramírez no el paraguayo gustavo ramírez ahora les voy a ser sinceros el partido cali hoy fue malo muy malo para lo que ha mostrado el cali el semestre anterior y lo decir porque es que el cali y yo siempre lo he dicho en varias ocasiones puede ser que usted ponga diez jugadores seis jugadores en la parte defensiva pero si no saben defender si no son tácticos de nada sirve hoy el cali puso tres centrales creo que el profesor lo hace porque el equipo ante el año anterior fue fatal en la zona defensiva y creo que comencé a implementarlo y a mirar si se puede jugar con línea de tres pero hoy fue terrible el deportivo cali en la zona defensiva y lo decía puede jugar con tres cuatro cinco centrales pero si no sabe defender de nada sirve de nada sirve tener cantidad y no tener calidad es mejor jugar con dos centrales que jugar con tres y hacer bulto a no hacer nada eso le pasó hoy a el equipo azucarero caldera nada que aprovechar la oportunidad nada que aparece ojalá lo haga este año germán mera que es el capitán del deportivo cali el que se puso la cinta para guiar a esa defensa terrible llega a destiempo entrega mal balones impreciso creo que lo mejor de la defensa hoy fue kevin riascos que ojalá pueda seguir aumentando ese nivel los laterales aldeir gutiérrez mal juan josé tello creo que el muchacho el calesa ese compás de espera pero también fue liviano del juego del muchacho y creo que estaban de izquierda siempre quedó descubierta y lo dijimos ese esa banda tuvo que ser reforzada con un lateral izquierdo y no lo hizo el profesor jorge luis pinto ahí tiene que jugársela con bryant montaño o juan josé tello ojalá alguno de los dos muchachos pueda quedarse con esa banda y hacerlo bien en el medio campo rafael bustamante hay que esperar cómo le va hoy mostró muy poco la verdad y fábrica astro mal impreciso no raspa no crea o sociedades aquí juega que lo que hace que posiciones la que estaba hoy haciendo porque no lo vi no vi por ningún lado a fábrica astro y yo siempre lo dicho ese medio campo le faltó ser reforzado también con un jugador de experiencia de bagaje que coja el balón cree sociedades o por lo menos que ese jugador que raspe y quite balones el cari no lo tiene en este momento ninguno de los dos ese puesto tendría que ser para jimmy congo pero jimmy congo muy regular también no mostró nada hoy entonces se necesita un jugador referente en el medio campo para el equipo verde y blanco creo que lo mejor del cali lo mejor fue en la parte de arriba en el ataque pero lo he dicho cali tiene que jugar con tres volantes ofensivos ese cuento de tres centrales es perder tiempo en vez de jugar con tres centrales se puede jugar con tres volantes ofensivos puede ser con mantilla por lado izquierdo john vásquez por el lado derecho y kevin velasco por el centro y con un solo delantero en vez de jugar con tres centrales que se pierde el tiempo y no le sirve para nada al cali es mejor tener un equipo más ofensivo porque se tienen jugadores rápidos y que se pueden aprovechar para hacer un equipo competitivo pero así con tres centrales por ningún lado le veo algo positivo obviamente esto es un ensayo que está haciendo el profesor pinto con el equipo me gustó el juego de mantilla creo que mantilla rápido le falta un jugador le faltó hoy un jugador para asociarse pero me parece que es un jugador importante rápido que tiene velocidad que sabe crear sociedades que sabe filtrar pero le faltaron socios el día de hoy que en velasco mostró cosas interesantes sabemos ya la calidad de que en velasco son hay que discutirlo me gustó también el juego o el partido de kevin dawson achica muy bien lo hace muy bien achicando el balón es seguro me parece que ahí el cali puede estar tranquilo en la portería porque tiene un arquero de experiencia recorrido y que le puede ayudar en la zona defensiva obviamente necesita una zona defensiva acoplada y compacta entonces el partido hoy muchas cosas para mejorar para pinto no que tendrá que hacerlo entrenamiento tras entrenamiento y partido tras partido después de que comience la liga colombiana pero hoy el partido fue muy regular del deportivo cali regular tirado a malo más bien pero tendrá que mejorarlo el profesor pinto en lo que resta ya con lo que queda eso de esa pretemporada y para el comienzo de la liga colombiana me gustaría que ustedes dejaran aquí sus opiniones como les pareció el partido de el deportivo cali ante el club nacional de ecuador recuerden suscribirse a mi canal de arena campanita para que se llama notificaciones y le dan like nos vemos en un próximo vídeo